¿Cómo buscar expedientes de constitucionalidad en la página web de la Corte? Primero, seleccione el tipo de proceso que desea buscar. Escoja dentro de las opciones de procesos disponibles. Segundo, escoja uno de los tres criterios de búsqueda del proceso. Tercero, diligencie la información según las opciones seleccionadas previamente. Cuarto, haga clic en el botón Buscar. Una vez encuentre el expediente, haga clic en la carpeta de color verde. Luego podrá descargar cualquiera de los archivos disponibles en el expediente. Gracias. Gracias. Gracias.